de la ciudad de Cartagena, un espacio en donde ustedes van a poder conocer todas las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Cartagena y por supuesto la gobernación de Bolívar en una alianza con nuestro medio amigo, el diario El Universal. Nuestro primer candidato es Dumec Turbay, es del Movimiento Unidos para Avanzar. Bueno, Dumec, gracias por aceptar esta invitación de Noticias RCN y del diario El Universal. Bueno, muchas gracias al canal, al periódico, El Universal, a ti y muy contento de compartir. Primera pregunta que definitivamente hay que hacerla para todos los cartageneros que nos preocupamos. Hemos tenido, a los que vivimos también en Cartagena, hemos tenido una docena de alcaldes en la última década y una de las cosas que preocupa definitivamente es las investigaciones que dicen que tienes. Fiscalía, Corte Suprema, nos preocupa que de llegar a la alcaldía de pronto sea suspendido y quedemos otra vez en la inderimidad. Pues la campaña ha sido muy sucia, ha sido una campaña llena de desinformación, de mentiras, faltando la verdad. He sido funcionario público durante 30 años. Mi responsabilidad es darle explicaciones cuando lo requieran los organismos de control. Hay denuncias, claro que sí, hay quejas, hay averiguaciones preliminares. Pero en el marco de la gestión como gobernador del Departamento de Bolívar, no hay un solo proceso en la Corte Suprema como todos los candidatos han dicho. Y el número que dicen es muy, muy distinto a lo que realmente es una averiguación preliminar en la Contraloría General de la República, cuatro quejas que aún están siendo evaluadas en la Procuraduría General en investigación previa o preliminar. Y hay siete denuncias en fiscalía que durante los últimos cinco años no han tenido ningún tipo de decisión porque realmente no hay mérito para eso. Entonces, aprovecho para decirle a todos, tranquilidad, alcalde, por cuatro años. Eso sí, solo Dios lo sabe. Hablemos ahora de propuestas porque a eso vinimos. Esta protección costera que en este momento, los recursos, nada, está la obra parada. Pero adicional, quieres hacer un proyecto muy ambicioso que le cambiaría la cara a Cartagena y es el malecón del mar. El malecón más bello del mundo. Ah, bueno, sí. Está bien. Después del de Barranquilla, no, mentira. Pero una cosa depende de la otra. Bueno, sí, así es. ¿De dónde va a salir el dinero? Bueno, decirles primero, Cartagena en los últimos años se estancó. Cartagena dejó de pensar en grande. Y una obra de la envergadura de la protección costera se ha convertido en un problema, en un dolor de cabeza. Es una obra casi siniestrada. Es una obra del concurso nacional, del gobierno nacional y también con recursos de la alcaldía mayor. Pero hoy no hay el tiempo cumplido de la obra como tal. Hoy hay angustia de los que viven de la playa. Es que ahí hay carperos, hay personas que venden en contela, y hay personas que derivan su sustento diario de que la obra pueda estar terminada. Y la obra está trazada en más de ocho meses. Por lo tanto, de ser alcalde, Dios mediante, prioridad terminar protección costera. Sea con recursos de la nación o sea que el distrito tenga que colocarlos. Y una vez terminada la protección costera, nos vamos al gran malecón del mar, el malecón más bello del mundo. Queremos cambiar la historia. Y los cartajeros siempre han soñado con una obra que nos llene de orgullo. Y este malecón del mar, te aseguro, que será la impronta y el sello de nuestra ciudad de Cartagena. Si llegas a la alcaldía en cuatro años, hablaremos con obras ahí hechas. El malecón del mar, sí o no. El protección costera lo resolvemos en los primeros seis meses. Y paralelo a eso, porque es que el malecón inicia en Playa Azul, en La Boquilla. Cuando el malecón vaya a llegar a la entrada de Boca Grande, o Castillo, o Laguito, ya tenemos la posibilidad de que protección costera lo hemos resuelto. Se resuelve protección costera, paralelo se inicia malecón del mar y no se imaginan la belleza como va a quedar nuestra ciudad. En esta alianza de candidatos en la redacción con el diario Amigo del Universal, Nicolás Pareja, también en representación, se une a esta serie de preguntas para conocer las propuestas de los candidatos. Nicolás. Gracias, Jessica. Candidato, bienvenido. Gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Todos en Cartagena sabemos las diferencias y las difíciles relaciones, bueno, las relaciones existentes que ha tenido con el alcalde actual y el tema de él siempre con el tema de la corrupción. ¿Cómo piensa enfrentar la corrupción en su gobierno si los alcaldes lo escogen? Bueno, el alcalde afortunadamente ya es historia, gracias a Dios, es una página que Cartagena va a pasar, vendió el cambio y lo que nos ha entregado es una ciudad hecha añicos, patas arriba, un desastre. Y bueno, nosotros lo que hemos planteado es respetar los procesos, rescatar lo que haya que rescatar del gobierno actual y practicar una observancia precisa de la ley, una aplicación en exceso de lo que tiene planteado el reglamento. Nosotros somos abogados, entendemos, hemos gobernado y hoy no tengo ningún tipo de inconveniente. Es decir, si hacemos los procesos legales como tiene que ser, si ejecutamos un gobierno a la luz de la ley, no debemos tener ningún tipo de inconveniente. Ahora, hay prácticas de rendición de cuenta, de gobierno en línea, de revisión y permanente información a la ciudadanía. Nosotros pretendemos que todos los cartageneros estén enterados de lo que hacemos y con la tranquilidad de que lo estamos haciendo bien. Además de los proyectos que le contaste a Jessica, ¿qué otros proyectos considera que son definitivos y que tienen que hacerse bajo tu gobierno? La expansión de la malla vial o infraestructura vial. Hay un problema de movilidad terrible en Cartagena. ¿Está colapsado Cartagena? Cartagena tiene las mismas vías de hace 30 años y la ciudad ha crecido, el parque automotor ha crecido y el desarrollo en la ciudad nos compromete no solo a que hay más residentes en la ciudad, sino que también vienen más turistas. Entonces, la malla vial es obsoleta. Lo que hemos planteado es la ampliación de la Pedro Romero, todos los nudos en el tráfico resolverlo, la Carolina, la bomba del amparo, la posibilidad de que los cuatro vientos se incluya, la ampliación de la avenida Pedro Romero, la terminación de la perimetral y la construcción de la marginal de la Siena que saldría a zona norte, la doble calzada de la vía 90, la transversal del sur, que es una obra pedida hace muchos años que arrancaría en Arroz Barato y terminaría en la bomba del amparo y la posibilidad real de poner a funcionar de una vez por todas el transporte acuático en la bahía. Eso no se puede seguir hablando, eso hay que concretarlo. Llevamos 10 años hablando de eso. Y hay unos ingredientes que nos afectan mucho en la movilidad, por ejemplo, la semaforización de Cartagena sigue siendo la semaforización del neolítico. Estamos en el arcaico de semaforización. No hay inteligencia artificial para ayudarnos, no hay una semaforización inteligente. Realmente da pena lo que ofrece Cartagena a sus residentes y a los turistas que nos visitan frente al tema de semaforización y estoy seguro que con ello vamos a mejorar ostensiblemente la movilidad. ¿Qué hemos dicho, Nicolás? Hemos dicho, no es votar por Dumecq, es votar por un modelo de gobierno. Muchos de los temas que nos angustian y nos incomodan van a requerir varios gobiernos. Lo que nos corresponde es entrarle a lo urgente, a lo prioritario, pero poder planear la ciudad. Entonces, frente a eso, creo que más allá de lo estético y lo lindo para la ciudad, hay un tema trascendental es que la ciudad se pueda mover. Hoy somos una ciudad inmóvil. Seguimos caminando. Hay temas en los que definitivamente tenemos que tratar aquí en Cartagena y es día sin moto y sin parrillero. Día sin moto se acaba. Es el peor día en la economía de Cartagena probado. Y hay que reconocer que el peso del mototaxismo en el transporte público de la ciudad es bastante. La gente habla de que es ilegal, a algunos no les gusta, pero a los que no les gusta es porque nunca han tenido la necesidad de tomar una moto. Pero el mototaxismo está legitimado por la gente. Lo usan mucho. Es la tercera forma de tomar un transporte público en la ciudad después de Tras Caribe y Las Musetas. Llegamos a nuestra próxima estación con Yvonne Salamanca, también periodista. Candidato, bienvenido a esta alianza con el Universal. También tengo preguntas. El tema de educación, ¿qué tanto le preocupa? Hace un tiempo el actual gobierno dijo que se necesitaban por lo menos 250 mil millones de pesos para poder levantar medianamente los colegios y que plata no había. ¿Qué va a pasar en su gobierno si llega a quedar como alcalde? Bueno, hay una discusión frente al tema de la plata. El alcalde se le raja la boca diciendo que las cuentas del gobierno están llenas de dinero, que están a reventar. Y resulta que en un colegio de Ponte Suela los niños no tienen los abanicos para poder solventar un proceso de educación en una condición climática favorable. Entonces, yo no creo mucho en el tema de los recursos de la alcaldía. En lo que sí creo es que si no le apostamos a la educación en el mejoramiento de la infraestructura, en el mejoramiento de los ambientes escolares, en el fortalecimiento del docente, del cuerpo directivo administrativo de los colegios públicos, pues nos va a ir mal. ¿Y nos va a ir mal por qué? Porque si la educación como lo es hoy es mediocre, pues el resultado es que estamos teniendo bachilleros mediocres. Las pruebas a ver son una demostración de que la educación pública en la ciudad es muy mala. Veía un estudio hace algunos días donde de las 32 capitales de departamento de Colombia, ocupamos el lugar 31, nosotros le ganamos a Río Hacha. En calidad de educación, en pruebas a ver, en bilingüismo, en la posibilidad de acceso a la educación superior. Entonces, yo diría que esa gran deuda hay que abordarla de inmediato. Y hoy decía en un escenario de debate, decía, inversión para la educación sin límite. No le podemos poner límite a la inversión de la educación. Bueno, pero ya hizo cuenta, ya ha hecho una calculadora, ya dijo, si me alcanza la plata o no me ha alcanzado, tengo que hacer esto o esto otro para poder conseguir. Porque si los colegas están muy mal. Siempre ha habido plata para invertir. Lo que pasa es que los que gobiernan, que no tienen la experiencia, no entienden que el arte de gobernar es priorizar. Y la prioridad de nosotros es seguridad para la gente, movilidad y educación. Esos son los tres pilares y en donde vamos a ejercer el mayor esfuerzo, el fuego en el corazón para gobernar y donde necesariamente tenemos que invertir más recursos. Y los profesores, ¿hay algo de inversión también para ellos? Formación, capacitación, actualización. Transparencia, conocimiento, intercambio, visita a los escenarios de educación más importantes de Colombia y del mundo. Nuestros docentes reclaman a gritos eso. Y si el docente está preparado solo en elementos básicos de transferencia de conocimiento y de pedagogía para la educación, pues tienes que prepararlo y fortalecerlo. Eso no ha pasado en la ciudad de Cartagena. Y el tema de seguridad. Seguridad. Estamos todos los habitantes de Cartagena preocupadísimos. Si te sientas en una casa en Castillo Grande, pero si lo haces de la misma manera en Blas de Leso, si lo haces con algún habitante en Los Alpes, si lo haces con la misma otra familia. En Villa de Aranjuez, todos dicen, el alcalde que llegue, por favor, que nos convierta a Cartagena en la ciudad segura que fue en el pasado. Cartagena está absolutamente llena de miedo y de terror. La ciudad tiene los peores índices de seguridad de la historia. Entonces, frente a eso es lo que hemos dicho, el que tiene que salir al frente es el alcalde. Pero si el alcalde llega al despacho a las 10 de la mañana, si el alcalde se va a su casa a las 4 de la tarde, pues no hay inversión de tiempo para resolver los problemas. 24 horas, 7 días a la semana, el alcalde al frente, gerenciando la seguridad, entendiendo que no es solamente de motos, patrulla, drones de vigilancia, que muchos hablan de eso. No, es una acción de presencia en los barrios obligando a que policías, obligando a que armados, obligando a que organismos de investigación hagan la tarea como debe ser. Hoy decía, no hay plan, no hay estrategia. Y es que no hay plan, porque si tú te gastas 5 mil millones blindando a los CAI de policía, significa que los policías van a estar dentro de los CAI. ¿Y qué necesitamos? Los policías fuera de los CAI, reforzando los cuadrantes, ¿verdad? Si las estaciones de policía se convirtieron en unas cárceles, pues los policías están cuidando los retenidos que deberían estar en manos del INPEC. Entonces, ¿cuántos policías tiene la ciudad para vigilarnos, para luchar de frente contra el delito y mejorar los niveles de tranquilidad pública? Pocos policías. Entonces, aquí lo que hace falta es gerencia y liderazgo, y eso tiene que hacerlo el alcalde. Sigamos por aquí, porque tenemos una par de preguntitas de selección múltiple del sí o no para saber qué tan informados están con respecto a las cosas que suceden en la ciudad. Candidato, tenemos una serie de preguntas. Usted va a elegir cuál es la que cree que tiene razón, y nosotros vamos diciendo cómo le va. De Transcaribe, operador, que es el de la alcaldía de Cartagena, ¿cuántos buses están fuera de servicio? A-55, B-37, C-62. Sé que había un gran número de los buses del distrito fuera de servicio y algunos retenidos por accidentes o complicaciones en las vías. ¿Cuál es la primera opción? C-62. Bien informado. Fue noticia esta semana. Muy bien. Sí, señor. Bajas con la siguiente. Candidato, una pregunta que queremos saber si realmente usted conoce o no, a ver si paga el recibo de la luz. ¿Cuál es el costo del kilovatio hora de luz a septiembre de 2023? A, B o C. Un tema que además nos preocupa todo. Yo me acabo de dar cuenta que candidato usted sí va y paga el recibo, porque eso es lo que estamos pagando. Mejame, varía un poquito. Sí, y Afinia la tiene con nosotros. ¿Cuál es el precio por ración industrializada en el actual contrato de alimentación escolar en Cartagena? Con tanto rollo que hemos tenido aquí con el PAE. O sea, tenemos jornada única que es almuerzo en el colegio y una ración industrializada. C. Correcto. Muy bien. Está bien, está bien. Está bien. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Ahora, sí o no. Ah, no, nos falta una. Seguridad, importantísima. Es importante. ¿Cuál es el barrio de Cartagena donde más casos de ciclistas se han presentado este año? ¿Hablas del ESO, B, Campes 3C o La Llarrera? Lamentablemente, La Llarrera. Bien. Muy bien. Muy bien, candidato. Bien, candidato. Bien esperado. Sí. Ahora vamos a pasar al otro bloque. Sí o no. Siendo la primera columna sí y la segunda columna no. Usted mismo si quiere nos responde. ¿Transporte público gratis? Para los estudiantes. Sí o no. Sí. ¿Plataformas digitales para transporte privado? Sí. ¿Exploración petrolera? Sí. ¿En grave caso de alteración de orden público, militarización? Sí. ¿En grave caso de alteración de orden público, ingreso de la fuerza pública a las universidades? Sí. ¿Ley de garantías? No. Siguiente. ¿Legalización de la droga? Sí o no. Sí. ¿Reducir el consejo o la asamblea? No. ¿Unificar el área metropolitana? Sí. Ah, bueno, ya habíamos hablado de esto. ¿Legalizar el mototaxismo? Sí. ¿Fotomultas? No. ¿Pagarle a jóvenes para que dejen de delinquir? Nunca. Muy bien. No hemos terminado. Ahora sí con esta vamos a cerrar. Claro que sí. Hay que tomar. Hay que tomar el tarjetón para el próximo 29 de octubre. Vamos a suponer que usted no está en el tarjetón. ¿Por quién votaría? ¿Y por qué, hombre? Porque queremos el ejército. A ver, ¿usted por quién votaría y por qué? Eh, ya me la pusieron difícil. Ya llevo como... Ya has votado muchas veces. Déjame borrarlo. No está en el tarjetón. Yo votaría por Jacqueline Perea. ¿Por qué? Una mujer líder, habla duro. Bastante duro. Tiene autoridad y creo que la ciudad lo necesita. Y tiene sensibilidad social. Me gusta. Me tengo miedo, pero... Candidato, muchas gracias por aceptar esta invitación de Noticias RC. Muchas gracias a ustedes, a todos.